No te dejaré que no duerme de noche y marido No te quédas y soy tu el amor a compasión No te wadra brava el río de la vida No te jodas y yo fica y yo soy frío de su corazón No te dejaré que no duerme de lo envidioso No te dejaré por decirlo sin control No creeré que yo era el único que tu amarías Qué estúpido fue el arrojó del premio Y yo era perdedor y y y y y ¡Suscríbete al canal!